Buenos días, Valentina. Los líderes europeos han abordado la crisis alimentaria que se avecina a causa de la invasión de Ucrania. Cada vez hay más pruebas de que Rusia está bloqueando las exportaciones de trigo y también de cereales de Ucrania. Recordemos, Ucrania es uno de los principales exportadores mundiales de cereales e incluso cada vez hay más pruebas también de que Rusia está incluso bombardeando también almacenes que contienen el trigo y también los cereales. Si no se consigue controlar ni encontrar una solución, los líderes europeos han advertido de una gran hambruna en varios países. 200 millones de personas en el mundo dependen de este trigo. Por ello, se ha hablado de qué posibilidades puede haber. De hecho, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, va a viajar próximamente a Nueva York para hablar con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. También han hablado con el presidente de la Unión Africana, Maki Sal, que han abordado la situación en el continente africano porque es especialmente urgente. De hecho, han abordado la posibilidad de crear un fondo de 500 millones de euros para ayudar al continente ante esta situación. Porque no solo se trata de una situación humanitaria, sino también tiene enormes consecuencias. También puede provocar una grave crisis migratoria, algo que también ha alertado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en videoconferencia con los líderes europeos ayer. Esther, ¿qué significan para Rusia y para los países europeos las sanciones alcanzadas en esta cumbre? Sí, de hecho, tiene graves implicaciones porque puede haber un aumento de los precios. En cualquier caso, los países europeos están preparados. Habrá un embargo del petróleo en dos fases. Primero, se dejará de importar a finales de año el petróleo que llegue de mar y luego será por oleoducto. Aún hay fechas concretas, pero ya se está preparando. Esta misma semana se espera que se preparan estas sanciones. En cualquier caso, es muy importante para Rusia. 70.000 millones de euros que los países europeos pagaron el año pasado prácticamente se van a dejar a pagar a partir de ahora para Rusia.